Pues vamos a ver cómo me va en este torneo 1 vs 1 que está organizando mi amigo Muffinfunny. Pues escogí así ir a ver qué pasa. Igual si gano, tengo más tiempo de practicar Orianna y si pierdo, pues ya no tengo que practicar nada. Así que está bastante bien. Listo, estoy aquí. Vamos a empezar con un anillo de Doran, dos pociones y el guardo. Al parecer voy contra Israel. Supongo que voy a tener que jugar a... Vamos a jugar un poquito a farmear. Israel va con heal. Contra Israel lo que tenemos que hacer es principalmente ocultarnos detrás de los minions para que no nos pegue la Q. Tenemos mucho más rango que él, así que no nos tenemos que preocupar mucho. También tenemos mucho mejor control de oleadas que Israel, así que tampoco nos tenemos que preocupar mucho por el control de oleadas. A menos que realmente la caguemos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no lo vamos a divear porque tiene heal. Y que si no farmeamos bien nos puede ganar por farmeo. Y vamos a tener que intentarlo matar de alguna u otra forma. Así que voy a intentar llevarme todos los minions a la vez que controlo la oleada. Vamos a ver cómo sale eso. Realmente me voy a esperar hasta que llegue la oleada porque no me quiero arriesgar a estar allí, en esa parte, justo cuando Israel, este... Justo cuando Israel... O sea, en este momento que no hay minions, Israel me puede pokear con la Q y yo no puedo hacer mucho. Porque la Q de Israel sí tiene más rango que las habilidades de Azir. No sé por qué mi campeón se mueve así, como que un poquito, muy poco fluido. No sé por qué mi campeón se mueve así. Aquí controlamos muy bien la oleada y le vamos a poner la oleada también bajo Torre Ales Real. Hay que tener cuidado también con el maná. Hay que seguirle pegando a los minions. ¿Por qué? Porque si no se nos va a hacer una big wave y nos van a complicar a nosotros ahora. Entonces hay que también seguirles pegando a los minions. Seguir manteniendo la presión aquí. Ya llegamos. Veamos una pequeña ventaja en farmeo. Veamos. 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 Este es un power spec pequeño de Azir porque somos nivel 4. Vamos a vender un minion por hacerle un traders real. Aquí tenemos la oleada en un spot bastante bueno. Ahí cometí un error. que fue como instintivamente usé la poción. Fue bastante malo porque pues perdemos 50 de oro sin razón alguna. Esa es la primera Q que es real me da en toda la partida. Vamos a aprovechar la siguiente oleada para vaquear que ya tengo bastante oro. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.